ok bueno muy buenas tardes todos feliz sábado esperamos que todos se encuentren bien saludables hoy estamos de regreso con mi papá daniel continuando con la historia de su vida continuando con la historia de su vida parte 17 17 ese es un número este que aparece muy seguido en nuestra familia el 17 no ya quieres contar si el 17 es el el día que mi hermana melliza y yo nacimos un 17 de febrero mi hermano mayor nació un 17 de noviembre y mi hermana del medio nació un 17 de noviembre pero con diferencia ellos de tres años o sea que en mi casa éramos cuatro pero solamente había dos cumpleaños ya porque uno por los mellizos y otro el mismo día por el mano de mi hermano mayor y mi otra hermana así que de cuatro se hacían dos fiestas de cumpleaños más fácil vos y tu hermana también nacieron el mismo día ya yo y mi hermana menor tenemos cuatro años entre medio pero las dos nacimos un día 23 o sea que parece ser que el cálculo preciso este anda en la familia bueno y bueno creo que tenemos que hablar de tu brazo en las medio robot que pasó tendría que decirlo en criollo pero no quiero ofender a mucha gente así que me pegué un golpe me cacaré de un golpe tendría que decirnos pero voy a decirme pegué un golpe un par de días atrás salimos al parque con todo y había nevado otra vez primavera había nevado y hacía mucho frío y como ya había nacido bastante pasto estábamos bajando una una lomita en la canchita de fútbol y lo llevaba al todo agarrado con la correa el lazo de la correa aquí en la muñeca y me patiné me caí hacia atrás en una pendiente y el togo pegó el tirón y no sé qué pasó acá adentro porque yo sentí un ruido bastante raro y bueno hace un par de días que ando así tengo toda la mano azul verde morada y negra y estoy esperando a ver si se me pasa para no ir a un hospital a que me haga radiografía a ver si está rota si no está rota si es un desgarramiento todavía no sabemos pienso que rota no debe estar porque puedo mover los dedos pero los dos primeros días me volví loco de dolor está empezando a calmar un poquitito así que como ven acá en este país no hay que confiarse ni un segundo desde el viernes pasado no desde el viernes pasado que el tiempo aquí ha cambiado esto es algo increíble lo que estamos viviendo porque ayer estaba soleado un hermoso día y de golpe en cuestión de diez minutos habrá sido como se puso un blizzard parecía que estábamos en pleno invierno lo filmamos así que voy a mostrarles unos clips de toda la nieve exacto increíble para abrir mediados de abril y de golpe paró salió el sol y dijimos bueno se terminó vamos a sacarlo al perro con mi esposa caminar al parque no hicimos que se yo ni diez minutos se nubló inmediatamente de nuevo y nos agarró a nosotros en medio del parque caía una nieve que parecía graniza tengo porte no por ese ese producto que se usan para hacer los vasitos de esos de plástico vieron era una cosa rarísima medio como redondito y unos vientos estamos teniendo una cosa pero una semana esta semana de pascua es increíble pero yo cada vez que ha llegado semana de pascua y sea donde me he encontrado el tiempo siempre se vuelve loco es una de no creer no pero es muy evidente y aquí estamos viviendo con eso hace una semana no no para así que bueno este entre todas las cosas se acaba de publicar el último vídeo del viaje a la argentina y mucha gente los comentarios ya está preguntando pero cómo es dónde está el viaje al norte argentino y los uruguayos están eléctricos cómo no iban a salir los vídeos de uruguay entonces le vamos a explicar ese fue el próximo viaje que hicimos a la argentina regresamos regresamos como no vamos a regresar o sea que volvimos a canadá y después regresamos nuevamente otra vez hasta a la argentina y eso esa serie de vídeo que va a salir dentro de un poquito porque antes de eso tenemos una de canadá no ya nunca publicamos los vídeos de la isla de vancouver y muchos quieren ver un poco más de canadá así que vamos a empezar a sacar esos hay unos cuantos que ahí van a ver nos encontramos con unos cuantos osos negros ciervos y todo tipo de águilas águilas nos faltó él el que no lo encontramos pero bueno le van a salir esa serie primero y después se retoma otra vez el viaje el siguiente viaje por argentina que fue tucumán salta jujuy hicimos uruguay conmigo colonia montevideo y después yo me regresé a canadá y ellos hicieron toda la patagonia hasta tierra del fuego ya y también anduvimos por chile y por chile o sea que todo eso todavía está para ser publicado no sé no se me electrifiquen no se me vuelvan loco porque hay hay vídeos para rato todavía y al mismo tiempo para que no se aburran y se adormezcan les vamos a ir haciendo los vídeos que siempre hacemos aquí en canadá las comidas los asados las comidas típicas vamos a vamos a tener ya a tratar de hacer algunas este recetas de varios países vamos a ver de méxico vamos a hacer de otros países de américa latina este de españa en fin un poquitito de un poquitito de todo vamos a cocinar como ahora estamos en cuarentena y tenemos tiempo como quien dice de sobra entonces vamos a poder enseñarles otros tipos de formas de cocinar vamos a utilizar otro tipo de técnicas para para cocinar así al aire libre va a ser bien interesante así que bueno les queríamos dejar antes que nada saber todo esto porque si no la gente después hace una batería de comentarios y para responderles a todos individualmente se hace bastante difícil porque son muchos verdad y no queríamos que se sientan como que como nos dijeron y ahora no lo hacen no está está todo grabado filmado y bueno como se han podido dar cuenta se están largando mucho más vídeos se están publicando que lo normal dado que hay mucha gente en casa y en esta época de cuarentena están estos metiéndole día y noche a la edición entonces capítulo 17 en donde estaba bueno en el último vídeo fue como una introducción a nuestra vida en toronto cuando regresamos tu primer trabajo comprando la casa me acuerdo que compré un auto a mí me pasan todas compré un auto del año que era del 93 el jetta blanco que había comprado en sudamerica creo que lo llaman vento pero era el modelo cuadradito el modelo del año 93 fui necesitaba un vehículo y teníamos uno pero mi esposa también necesitaba movilizarse o sea que fui y conseguí este auto a un precio bastante económico no me acuerdo si lo pagué 600 dólares una cosa así si un volvágen y lo traje a casa todo lo más bien y el segundo día lo fui a arrancar y no me no me arrancaba la batería estaba muerta así que voy a que me lo había vendido lo llamo y le digo mira el auto la batería no sirve me dice no te preocupes llegate hasta aquí que te doy otra batería bueno fui con el auto de mi esposa me entregó una batería llegué a casa este conecte la batería todo y le doy arranque y lo único que lo único que se sintió fue una una nube de humo por todo el interior del auto y salía humo de todo el panel por todos lados lo freí al auto y lo llamo al tipo le digo pero mira le acabo de conectar la batería y lo conecte supuestamente los bornes justos porque los cables no dan para conectarla al revés y me dice me dice lo que pasa que nosotros aquí reucinamos las baterías y se ve que el que la armó le invirtió la polaridad así que le metí corriente por toda la parte donde era la el negativo me frío todo el burro de arranque y todos los controles adentro del auto donde había una bombita todo se quemó así que me dice bueno trae el auto para acá me tuve que hacerle un con una grúa lo llevamos me cambió el el burro de arranque gratis y le digo y ahora y me dice bueno para el interior dice no si quieres arreglar las bombitas no vas a tener luz me dice en el panel y eso andaba lo que no lo que había volado era todo lo que era las luces interiores del panel así que le digo bueno mira no me voy a poner ahora a meterle dinero a este auto para cambiarle los foquitos internos y todo el tiempo que tuve ese auto a oscuras a la noche manejando no se veía el velocímetro no se veía nada el panel era todo oscuro me quemó todo no sé qué pasó pero quemó todo ahí adentro así que bueno estábamos en eso recién nos habíamos mudado mi esposa andaba buscando trabajo y había conseguido ella también creo que ya conté en el anterior una compañía alemana y yo también andaba trabajando en la en las subdivisiones estas de casas nuevas hasta que de a poco empezaron a surgir ofertas de contratistas que andaban buscando gente que se haga cargo de determinar los contratos de hacer los trabajos y se me acercaron así y me me ofrecieron si no me quería hacer cargo y digo bueno yo ya conocía más o menos cómo funcionaba la la materia esta y digo si me abrió una compañía y me conseguí unos muchachos que me ayudaran y empezamos por nuestra cuenta hacer terminaciones como les contaba de escaleras y barnices y pinturas y pinturas y barrios enteros ya les voy a decir barrios entero desde setenta casas hasta trescientas cincuenta casas las tandas que hacíamos trabajo pero nunca me hubiese pensado que se podía trabajar tanto en alguna parte del mundo porque era no parar y días de doce catorce dieciséis horas sábado domingo porque el problema en este en esta ciudad es de que como yo ya les había dicho todo lo que todo lo que se construye ya está vendido y tiene fecha de entrega entonces nosotros el trabajo que hacíamos que era el final de toda la obra nos agarraba siempre con que todos los que se habían ido haciendo los otros trabajos antes que nosotros adentro de una casa en la construcción de una casa plomero electricista los que hacen las paredes con el duro aquí toda esa gente ellos sí se iban atrasando pero qué pasaba al atrasarse a quien le iban robando el tiempo ustedes al último el último orejón del tarro éramos nosotros el último trabajo que se hace en una casa en el interior antes de entregarles todo lo que es la pintura y las pinturas de las escaleras todo entonces nosotros siempre nos agarraban los pantalones bajos como quien dice decía pero cómo puede ser no no esta casa sierra aquí cerrar se llama cuando el nuevo propietario se hace cargo que van a cerrar el trato adelante del notario no y ya le entregan toda la llave la documentación la casa del del comprador entonces la desesperación siempre que la casa cierra en dos días la casa cierra pasado mañana la casa cierra la casa y nosotros tenemos que asegurarnos que la casa estuviese lista cuando estaba el cierre y ese era un dolor de cabeza no había no había con que muchas veces no había como como llegara a esas este deadlines como se dice esa fecha que esas fechas que a uno le daban y los los constructores lo empujaban al contratista y el contratista nos empujaba a nosotros que éramos los que finalmente estábamos haciendo todo así que era una cadena y la cadena y en la desesperación se produce porque en este país como yo ya le dije la gente sale de una propiedad si es una propiedad de ellos y se van a otra casa es porque esa propiedad ya la vendieron y hay otra familia que entra a esa casa y todo se hace con fecha exacta de qué día se van haciendo las cosas o sea que todo se va calculando como un eslabón en una cadena y una interrupción en ese eslabón una casa que no se pueda terminar y la gente que no se pueda mover significa que el constructor se tiene que hacer cargo de todos los costos que es mandarlos a un hotel llevarle los muebles al depósito no quieren llegar a ese punto porque si usted está construyendo trescientas cuatrocientas casas y se le atrasan cincuenta a esas cincuenta personas el constructor va a tener que pagarle los gastos de alojarlos en algún lugar hasta que la casa esté lista y se puedan meter ahí adentro entonces vivíamos con ese tipo de presión sobre las espaldas constantemente era un laburo pero aparte de la presión esa estaba el tema de que como en todos los lugares del mundo ustedes saben que el rubro de la construcción es muy difícil la gente de la construcción hay gente muy buena muy capaz muy eficiente muy fiable pero hay otros que son un desastre realmente entonces uno muchas veces se encontraba con que tenía que terminar proyectos sí o sí y no le aparecía la gente a trabajar y uno los llamaba y no que anoche salimos y que estoy cansado que no pude descansar y la típica así que también había que andar lidiando con ese tema de este encima de todos los problemas con los empleados también generalmente si tenía gente que me ayudaba de habla hispana había un poco de todo no es cierto en esta industria hay de todas las nacionalidades en este país hay nacionalidades de todo el mundo y bueno estábamos avanzando en eso este construían y nosotros terminábamos y se por esa época aquí se produjo una una especie de frenzi con el todo lo que es la inmobiliaria se construía pero cuando se escuchaba que se iba a construir un barrio nuevo la gente ya desesperada hacía cola para comprar y vendían todo pero como panes calientes como ir a la panadería y comprar los panes calientes igual así se vendían las casas en aquí en esta ciudad de toronto pero yo me daba cuenta que el esfuerzo era mucho y la rentabilidad era limitada en ese tipo de actividad así que empecé a buscar a ver y a pensar dónde podría estar más el tema económicamente hablando más rentable y me di cuenta que el buen dinero realmente estaba en las casas este las casas más grandes las casas que más lujosas no en el tema de la subdivisión que son como en serie si se quiere sino que las casas que aquí se llaman custom made o hechas a pedido no un nivel pero bueno el tema es que conseguir trabajo en ese tipo de construcciones es difícil porque hay menos cantidad de constructores que se dedican a eso y también los que ya están trabajando en eso generalmente aquí va de generación en generación los padres le pasan la compañía a los hijos y así no y bueno casualmente sobre este sobre este tema trabajé con mucha gente que habían sido emigrantes que habían llegado a este país hace cincuenta sesenta años atrás muchos italianos gente que algunos no sabían eran analfabetos no sabían ni escribir ni leer y a fuerza de meterle y de darle y de tratar llegaron a construir compañías muy grandes y ahora claro llegaba la época que esta gente ya se retiraba y le empezaban a pasar los negocios a sus a sus hijos y qué desastre realmente las nuevas generaciones se habían creado con con todo que no les había faltado nada y se hacían cargos de estas compañías y pero las destrozaban las tiraban abajo el trabajo de un hombre de toda una vida para construirla y ver a estos muchachos como como la patinaban varios casos días y no una picardía no a uno le partía el alma yo como hablaba con ellos con luego con los originales con los con los tanos no hablábamos en italiano y me decían no lo tienen adentro no saben lo que es la necesidad no tienen idea de lo que nos tocó a nosotros construir esta compañía llegar a este país sin nada y llegar a tener esto y uno se los pasa ya así servidos en un plato nada más que para agarrar el tenedor y meterse el bocado en la boca y no no había caso de tarambanas totales y y cualquier cantidad en todos los rubros en todos los rubros es un problema muy muy recurrente aquí que parecería ser que hay una parte que no está interesada en no sé pero bueno ese es otro tema y bueno entonces el tema era que cómo hacer para entrar a buscar este contratos directamente a trabajar con los con los constructores esa era mi meta así que bueno donde yo andaba con el auto y veía una obra que estaba en construcción una casa de estas hecha a pedido paraba me bajaba con mi tarjeta y me metía ahí adentro a hablar quién a ver quién estaba a cargo y a ver si tenían gente ya en vista para hacerle las terminaciones y los barnices y las tinturas y todas estas cosas y en italiano en ruso en lo que fuera la cosa era tratar de meterse en un cierto ahí adentro hasta que finalmente no sé dónde estaba trabajando estábamos trabajando en algún lugar no me acuerdo y apareció un muchacho y me dice porque yo también les pedía a todos los las otras este profesiones electricistas plomero uno hablaba con todo el mundo en la construcción entonces le decía che si sabes de alguien ellos muchas veces trabajaban hacían trabajos privados también en estas casas grandes te acordás y le daba mi tarjeta si necesitan alguien que hablarles por mí y finalmente un día apareció un muchacho bastante 30 años más o menos y me vino a ver un lugar donde yo estaba trabajando y me busca y me dice vos sos daniel le digo sí me dice me hablaron muy bien de vos que esto que el otro yo estoy construyendo una casa y ando buscando a alguien que me haga toda la terminación se puso a mirar ahí lo que estábamos haciendo nosotros me dice sí está muy bien muy bonito qué lindo muy prolijo todo y porque no venís a ver a te acordás de arma ese fue el primero y me dice porque no venís y ves lo que yo estoy haciendo le digo sí voy a ir fui a la casa de él estaba en un barrio bastante bacán una linda casa toda de piedra por afuera de esa no tengo fotos pero de otras les voy a mostrar y me dice cuánto me cobras le digo bueno mira qué quiere los precios varían muchísimo y bueno me dio el trabajo así que ese fue mi mi primer trabajo casa hecha pedido digamos casa de de calidad y este muchacho pobre no sabía nada estaba perdido con la construcción se mandaba a cada macana y me venía y me preguntaba a mí daniel vos que pensaba que tengo que hacer y yo le daba consejos nos hicimos muy amigos una vez lo hice desarmar un baño entero me dice se había se había hecho un baño de estos un baño en suite pero que baño ducha bañera dos lavatorios onix negro por todos lados y había puesto unos azulejos y se había quedado sin azulejos y no podía encontrar los mismos y había encontrado unos parecidos me dice y si le pongo esto te parece que le digo mira mi consejo es desarmar todo y empieza de nuevo porque este esta categoría una casa de estas cómo la vas a vender si se dan cuenta de de la diferencia no la vas a vender más y bueno pero es un trabajo grande un baño hacer así un baño así pueden costar quince veinte mil dólares no así que me dijo te voy a hacer caso y desarmó todo y lo volvieron a armar con materiales como tenía que ser y y la casa la vendió en muy poco tiempo y de ahí en más bueno él empezó a progresar y a construir bastante y yo le iba haciendo todos los los trabajos te acordás que ahí empezaron a trabajar ustedes conmigo ya en los veranos fines de semana y vamos a pintar mis hermanas les enseñé a las tres cómo se trabajaba ya y vos estabas trabajando donde enseñaba matemáticas creo ya cuando estaba en la secundaria trabajaba como tutor tutor y cuánto cuánto ganado creo que cuando empecé el salario mínimo era siete dólares la hora y yo cuando te pagaba cien al día no había pensado a ver yo yo les pagaba muy bien para incentivar a la gente para enseñar desde bien chiquita lo que es el trabajo el esfuerzo el sacrificio y la puse desde abajo les enseñe hacia arriba todo lo que requiere hoy te podés hacer una casa o solita no te anima podría ser hermana también y bueno si venían ellas también conmigo trabajaban a algunos otros muchachos que me ayudaban también en una compañía una pyme pero pequeña nada gigantesco y estando trabajando para este muchacho empezaron a surgir me acuerdo que un día estábamos trabajando en la casa y había otro constructor en la calle la vereda de enfrente había terminado una casa ya y viene a hablar con este porque eran conocidos era ruso este el tony tola y viene y ve la casa que estábamos terminando a nosotros y se quedó con la boca abierta de verla el trabajo que se le había hecho y me dice uno te animas a cruzar la calle y venir a ver mi casa como me la terminaron y le digo si no hay problema vamos a mirar y bueno le digo mira la verdad que te hicieron una esto una carnicería como han terminado esta casa si me dice me di cuenta pero como lo arreglo yo bueno yo te voy a ayudar y así de ratos perdidos cruzaba y le iba arreglando las cosas que estaban mal hechas y me dice cuánto te debo le digo no no me debes nada no te voy a cobrar nada esto te lo hago porque no me hace mal verdad que la gente haga porquerías así y después los 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 constructores se encuentren con situaciones que no tendrían que ser no y me dice bueno gracias muy amable me dice estoy construyendo tres o cuatro casas más cuando estén listas te llamo y venís a ver sí así que ahí ya fue el segundo el constructor que que conseguí un ruso muy buena gente mire yo siempre he tenido suerte con la gente con la que he trabajado nunca tuve problemas ni para cobrar ni nunca me se trataron de abusar de mí mientras uno sea honesto sea fiable es una persona que no anda con voltarines de esos que sí te voy a cobrar tanto y después a los tres días no pero vos sabes que me parece que va a salir un poco más caro no si había que perderlo perdía yo por haber sido tonto y haber dado mal el precio pero nada de tratar de exprimirlo al otro después por los errores que comete uno cierto cada uno se tiene que hacer cargo de sus errores en la vida y yo nunca hice ese tipo de situaciones y ya me conocían en la industria que era muy buena calidad y uno de los mejores que andaban dando vueltas así que este hombre te acordás deseaba me acuerdo el nombre no su cara este ruso tenía a una ceramista que le ponía la cerámica en otro ruso pero era tomaba el pobre hombre él tomaba mucho un ruso muy buena gente eslava rubio colorado siempre y tartamudeado un poco pero hay veces que él había perdido la licencia de conducir porque lo habían agarrado manejando borracho y andaba en colectivos o sea que muchas veces se quedaba sin material y estábamos trabajando en la misma casa y yo tenía el auto y me decía daniel por favor me podés llevar hasta la casa de estas que venden los materiales todo porque necesito comprar esto necesito y no tengo como llegar y si no tenía que andar con un carrito de supermercado y se iba caminando diez cuadras con el carrito supermercado y después traía bolsas de cemento cerámico una cosa pero yo le decía pero eslava no podés trabajar así y él me hacía y aparte me paraba todo el día me me volvía loco porque me decía llévame a la licorería a la el sirio de un eslava no puedo estoy ocupado no 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 vamos llévame y entraba al licorería y compraba y se aparecía con una botella de vino muchas veces y me decía vamos al soltótano y se ponía a tomar vino y después se quedaba dormido adentro de se sentaba en el baño ponía uno de esos este balde de plástico donde viene la goma pegamento le ponía un cerámico encima se sentaba en un rincón y venía el dueño del constructor el ruso y lo veía durmiendo ahí y capaz que ese día le había puesto un cerámico nomás a la pared y venía el ruso le decía slava davay davay bistro bistro le decía que tengo que terminar la casa apura te le decía pero pusiste un cerámico en todo el día y se volvía loco y yo decía uy si esto se llega a enterar que me pide que yo lo llegue a comprar chupi así que le decía no me metas en compromiso porque voy a terminar pagando los platos rotos yo y pero buenísima gente slava me me hizo acordar de la historia y este bueno entonces este seguíamos trabajando hacíamos muchos trabajos de todo lo que era en esta casa generalmente hacen te acordás a las librerías la biblioteca las oficinas privadas todas en madera de roble cuartos enteros y a todo eso había que ponerle tintura y había que darle la terminación de barniz pero era era trabajo no los techos las molduras ahí arriba de los techos con todas hechas en este yeso en diferentes formas y con las máquinas de spray uno trepándose con las escaleras hasta la talla arriba vieron pero bueno ahí entonces empezó la cosa a mejorar económicamente muchísimo porque en aquella época nosotros podíamos cobrar tranquilamente siete ocho dólares el pie cuadrado para la terminación interna o sea que ustedes saben que un metro cuadrado son tres pies no tres por tres o sea que eran casas y eran casas grandes eran casas de cinco mil seis mil siete mil ocho mil una era de diecisiete mil pies de diecisiete mil pies son dos mil metros cuadrados de casa no madera pero desde los zócalos hasta las cornizas de yeso muchas veces todo madera y bueno así empecé a conocer también a través del ruso empecé a conocer otros rusos que eran constructores también y mucha gente nueva que se largaba en la industria que venían que por aquella época había salido mucho dinero de la unión soviética porque habían pasado a este nuevo sistema y mucha gente aprovechó para salir con las bolsitas cargadas como quien dice y venían acá y invertían y invertían en la en el tema de la inmobiliaria construían casas nuevas que les rentabilizaba más o menos un treinta por ciento sobre la inversión y pero no sabían nada de estos tipos así que la mitad del tiempo yo aparte de de hacer mi trabajo tenía que me pedían por favor de que me haga cargo de supervisar algunas cosas se mandaban cada una vez me acuerdo de este ruso que había construido una casa pero una tremenda casa de lujo y en el sótano había hecho un cuarto y un baño para la la niñera aquí mucha gente tenía niñera entonces este había hecho eso y viene y me dice miraba me muestra no es cierto la casa que esto que el otro yo le había ido a dar el precio cuando la casa todavía estaba todas las maderas no se veían ni las paredes terminadas y cuando vine ya terminó la casa me dice mira cómo terminamos el sótano fíjate este el cuarto de la empleada este el baño ni yo entro al baño y me quedo helado me dice te parece bien te gusta le digo sí le digo este está todo bien pero le digo y dónde está la ducha para la para la niñera y el tipo me miró y se quedó con la cara se le cayó le dije le dio como la niñera se va a tener que ir a bañar a tu baño porque aquí no hay ducha y me dice pero no se habían dado cuenta y me dice y ahora cómo soluciono y le digo y bueno mira le habían hecho al baño una especie de un lugarcito adelante para sentarse con un espejo y a pintársela le digo saca todo esto y armate una ducha acá porque si no esta casa no la vendes nunca le dije y me dice voy a hablar con él el broker de la inmobiliaria y vino la chica de inmobiliaria y cuando vio el problema le dijo si esta casa dice si la vendes vas a perder 60 70 mil dólares en el precio porque de esta manera es un es un no y cosas así pero ese no quería que yo chifle adentro de la casa no me dejaba silbar por ahí yo estaba era ruso él y estaba por ahí yo chiflando vieron y me decía no no daniel no no dentro de esta casa no podés silbar le digo que no puedo silbar no me dice porque cuando uno silba dentro de la casa está silbando la suerte hacia afuera estás echando la suerte miren las creencias que llegaban aquí de las diferentes culturas del mundo y yo decía cómo es eso si me dice no no es mala es mala suerte en rusia chiflar y silbar adentro de una casa porque estás alejando la suerte de esa casa a la flauta yo no sabía le digo bueno voy a chila puedo cantar le digo si no hay problema silbar no me dice ok y había otros por ejemplo que eran los orientales que no te compraban una casa que tuviese el número cuatro en ningún lado ok de la por ejemplo el ruso este que era constructor tenía un apartamento y lo quería vender y el número de apartamento de él era el apartamento número cuatro y estaba en un barrio de gente de china y no lo podía vender le digo pero qué pasa tony porque no puedes vender el precio bueno el apartamento yo nosotros se lo arreglamos todo bien bonito no me dice porque el número cuatro en la en la cultura china es un número que se menciona muy parecido a la palabra muerte el cuatro entonces la gente no quiere saber nada con que el cuatro están como siempre hablando la muerte no las palabras son prácticamente iguales le digo pucha no sabía esto así que otra cosa más y después nos tocó un caso un día que estábamos trabajando en una casa y vienen unos compradores que eran musulmanes y créase o no ustedes se van a reír no pero bueno en este país hay culturas de todo tipo y entraron con una brújula al baño y se sentaron en el inodoro y miraban la brújula a ver a que hacia qué lugar estaba apuntando el la parte de atrás del inodoro digamos cómo quedaban ellos con la espalda sentada cuando estaban sentada en el inodoro y yo me quedé después que se fueron le pregunto al que que es el tema este de la brújula en el baño me dicen no dice porque en la cultura de ellos no se pueden sentar con la espalda en un inodoro que de hacia el este porque ahí está la meca la meca no es cierto el centro religioso de la cultura de los musulmanes o sea que se sientan a ver si realmente el inodoro está apuntando para atrás digamos yo me siento y si está hacia el este atrás mío no porque es como una es un como una señal de mala educación de que vos estás haciendo tus necesidades de espalda dándole la espalda a la meca y bueno todo ese tipo de cosas otra vez hicimos una casa donde habían este muchacho había hecho una casa en un barrio de estos cómo se llaman estos israelíes judíos que tienen los rulitos así 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 como ortodoxo son bien estrictos y éste le había hecho la casa y la cocina le había puesto solo una bacha para lavar los platos y había puesto solo una lavadora de platos y yo cuando entré le dije vos sabes que este barrio que los ve caminar por la calle son 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 muy numerosa esta gente acaba de comprar a alguien que sea de ese tipo de esa religión y le digo y ellos vos sabes que no mezclan los platos de lo que consumen que es puerco con no puerto no con carne con leche si no pueden mezclar nada todo tiene que estar súper separado y lo tienen que lavar por separado entonces esas casas requieren dos máquinas de lavar los platos y dos bachas con agua para si quieres lavar a mano y me dice la trato de vender y no la podía vender y me dice daniel me parece voy a tener que desarmar la cocina y volver a armar todo para que esté de acuerdo a las condiciones que son necesarias en este lugar y bueno así que todo ese tipo de cosas nos topábamos constantemente les cuento para que sepan un poquito cómo es la historia en otros países donde hay una inmigración muy masiva de diferentes culturas vieron no es no para entretenerlo por hablar por hablar nomás pero son todas cosas que si usted por ahí no vive o no las escuchó ni ni se entera porque inclusive para mí me parecían que eran situaciones no sé muy distintas no pero bueno cada cada cultura con sus quietos todos dicen que las cosas fáciles son una amenaza más grande para progresar que las cosas que son difíciles así que ojo a tener esa en cuenta y muchas veces uno aparte de meterle el espíritu de empuje y este tiene que muchas veces pelear también con el contra el tema de la suerte de cada uno el destino si se puede tratar de cambiar el destino pero muchas veces es como un bumerán vieron que da la vuelta y vuelve a encontrarse con uno el emprendedor no sólo tiene que arriesgarse a los temas económicos y a la incertidumbre de saber si le va a salir bien la jugada si le va a salir mal sino que también están todas esas otras este aristas vieron que parece ser que uno tiene que andar peleando contra las alineamientos de los planetas cósmicos y si ese día las estrellas también alineadas las cosas parece que te pueden salir bien y hay otros días que parece que no importa como la uno la la quiera revolver al estofado no hay forma de que salgan bien este y eso para muchos que por ahí piensan de que me salió mal porque pensé la cosa mal yo fue culpa mía pero no hay hay muchas cosas más de las que uno por ahí no está consciente de que no sé hay gente que por ahí tienen el toque de midas sin preocuparse y sin pensarlo mucho y sin romperse la cesera tocan y lo convierten en oro y uno dice pero como es posible que este tipo se le haya dado así tan fácil sin quererlo sin buscarlo sin y hay otros que le meten y le empujan y se esmeran y se retuercen para poder llevar a cabo una una empresa o una un algún tipo de emprendimiento y parece ser como que los cables están cruzados que hay un cortocircuito de alguna manera no y yo muchas veces me he encontrado en esa situación de decir pero no es posible que que con todo el empuje y con todo lo que uno analiza y con todo lo que uno trata se le haga tan cuesta arriba y hay otros que vienen y dicen a ver voy a tratar no sé voy a ver qué pasa con esto y es algo que florece del momento de largada y y bueno son las las grandes incógnitas de la vida vieron como les digo ahí estuve trabajando ya bajo este sistema más o menos que habrán sido siete ocho años haciendo casas cada vez más grandes cada vez más complicadas eran ella ella participó así que vos podés decir qué tipo de casas eran las que hacíamos nosotros demorábamos semanas ahí adentro meses y a veces meses y el tamaño no eran mansiones no mini palacios algunas eran cosas este eran cosas serias lugares donde no se puede meter gente que no tenga las habilidades había mucho que trataban pero se mandaban cada macana que yo no yo no podía despegar el ojo ni un minuto ese era otro problema que a pesar de que el negocio andaba bien que caminaba y que yo tenía que estar ahí las horas que se estuviese trabajando en una propiedad no me podía alejar no un minuto de diez segundos porque donde uno se daba vuelta siempre alguna macana se mandaban vieron y y cuando uno está trabajando en esos niveles de inversión digamos casas que por ahí cuestan tres cuatro cinco millones de dólares si uno se manda una macana le van a caer encima uno y van a decir mira esto va a costar tanto vos sos responsable y lo tenés que arreglar me acuerdo una vez para que se den una idea tomé un empleado nuevo un señor de unos cuarenta años más o menos le pregunté donde si tenía experiencia sí sí me aseguró me garantizó que toque el otro lo puse a trabajar ahí un poquito mire más o menos le digo bueno mira tu trabajo va a ser pintarme todos los marcos de las ventanas por el lado de adentro y en esa casa querían que se use una una pintura semi brillante de con base de aceite ahora ya no se usan más porque están prohibidas pero en aquella época todavía existían y le digo te dejo hacerme una ventana y yo vengo y miro sí sí me dice con la brocha le digo con el pincel bien bonito que esto que el otro ok me fui y vengo al rato y este tipo ya había empezado a pintarse todas las ventanas de la sala del living room que eran todo 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 vidriado medio semicircular así cuando lo vi lo que me estaba haciendo había agarrado un rodillo bien peludo lo había llenado de pintura y le había dado a esa a esas a esas maderas que la pintura chorreaba así por los por los marcos y digo pero que hiciste pero como y claro el aceite cuando vuelvo pones parece que eso está bien pero después empieza despacito a chorrear y se hacemos botas como las velas ya cuando uno quemó una vela vieron queda todo así y es imposible prácticamente cuando se empieza ya como a poner gomosa a alisarla a sacarla o sea que me desesperé que otra poco con las con este aguarras ahí para tratar de limpiarlo el lío pero escúchame si yo te dije que lo haga con una brocha porque primero hiciste todo esto cuando te dije hace una y y no y recién ahí me dice le digo pero me dijiste que habías trabajado en este tipo de construcción donde trabajaste y resulta ser que el tipo había estado trabajando en una fábrica de pan y el trabajo de él venían los inspectores y tenía que estar todo limpio entonces el trabajo de agarrar uno de esos rodillos bien peludo llenados de pintura y pasarle a todo lo que era maquinaria y le digo pero las limpiaba le sacabas la harina o algo no me dice le daba así nomás para que queden bonitas y brillosas y vino a trabajar a una casa que valía cuatro millones de dólares y se puso a hacer lo mismo en las ventanas y todo le digo no mira discúlpame pero primero me tendría que haber dicho la verdad y segundo este tipo de trabajo yo no te puedo usar a vos porque vos con lo que ya te has acostumbrado a hacer jamás en la vida podés tener el detalle para trabajar y la precisión que hace falta en estos lugares en esas casas uno tenía que hacer las líneas no como tenían que ser rayos láser hacía falta prácticamente y ojo una lupa a mano cuando uno una pared de una pintura súper oscura y toca un techo una moldura de una cornisa eso tiene que dar una línea que que sea una línea láser una perfección porque la gente lo ve y la gente venía y todo el mundo sí yo sé yo sé tengo experiencia tengo 15 años tengo y nada un desastre así que mucho mucho del trabajo de precisión me tocaba hacerlo a mí o mis hijas y el otro trabajo digamos a lo bruto lo podían ir haciendo los que hacían ese otro trabajo porque el tema es de que los que valen la pena los que son buenos los que tienen conocimiento están trabajando por su cuenta porque no había no hay entonces los que están dispuestos a trabajar para otra persona son aquellos que a la cachetada como quien dicen cierto y ese era uno de los problemas más grandes por el cual yo no me podía expander tampoco porque podía agarrar y morder más o menos lo que con la gente que me ayudaba a mí y lo que podía hacer yo personalmente pudiésemos cumplir de que me servía agarrar a diez propiedades al mismo tiempo si yo no tenía y no iba a conseguir diez pintores que fuesen pero profesionales al punto que uno dice si éste puede trabajar acá hay muchos hay pero cada uno está trabajando por su propia cuenta y tiene su propia compañía está haciendo el mismo trabajo que estaba haciendo yo o sea que nadie va a venir a decir bueno si yo dejo todo lo mío para irme a trabajar para para otro tipo y eso que yo les pagaba muy bien porque les pagaba veinticinco dólares la hora en aquella época ok y así que íbamos más o menos a la velocidad que podíamos ir pero era muy buen dinero digamos no es cierto una casa más o menos promedio era uno veinticinco mil dólares el trabajo para para hacerlo y más el uno de los contratos que yo di fueron sesenta mil dólares para hacer el interior de una casa créanlo o no esos son los precios que se manejan para hacer ese tipo de trabajo y ese tipo de actividades no así que si fueron como ocho años que estuve dándole duro y parejo y bueno ya cuánto vamos cincuenta minutos bueno entonces como lo que viene después es muy interesante y no podemos hacer lo que entre todo aquí lo vamos a cortar aquí y le vamos a contar qué es lo que pasó después ok este el tema de la foto lo vamos a mostrar en el otro vídeo para que no se amontone mucho en este ok ok y si así más o menos tienen una idea de cómo fue que se empezó a construir la nueva vida acá en en toronto dedicándome a algo que yo jamás en mi vida hubiese pensado que iba a ser no era mi intención ni era que me gustaba hacerlo mucho tampoco pero una vez que me vi obligado porque esa fue una de esas que me tiró la vida una vez más una vez que me vi obligado a tener que darle de comer a la familia a crear crear las chicas y hacer que puedan crecer una vida no cierto había que que hacer lo que lo que se tuvo que hacer lo bueno me dediqué a eso y no me gustaba hacerlo porque vivía mugriento si no vivía enroñado usted no sabe lo que es entrar a una a una casa en construcción aquí en en canadá porque acá se usa mucho la madera y adentro de las casas ahí están cortando con las sierras vieron y ahí miren ahí a serrín y polvo y polvo de yeso y uno vive pero en mugrado de la de las pestañas hasta las uñas de los pies así que es esa parte el invierno es súper difícil porque siempre construcción barrial desorden madera por todos lados una cosa desprolija si se quiere al final se arma todo y queda hermoso pero mientras se está trabajando ahí adentro es súper desprolijo y bueno esa parte me tenía como que bastante pero por el otro lado nunca dije me toca hacer esto y voy a hacer una porquería entonces lo tomé como que bueno me toca hacer esto pero vamos a tratar de ser de lo mejor que hay en la industria hagámoslo bien y hagamos perfección y finalmente el éxito que tuve de haber tenido tantos constructores era porque todo el mundo sabía que yo era una persona honesta fiable perfeccionista que les entregaba las cosas cuando les decía que se las iba a entregar que no los andaba apurando y si había a veces que meterle un poco extra más de lo que se había negociado siempre estuvo estuve dispuesto a hacerlo sin andar armándoles este trabajé también para un señor y la esposa ellos eran este jerry o gary 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 se llamaba ya falleció eran judíos y construían también y me acuerdo que les empecé a trabajar porque la mujer de él que era una una broker de inmobiliaria una realtor entró a una de las casas que yo estaba haciendo un día y cuando vio me dijo uy pero qué hermoso cómo está quedando qué lindo usted puede trabajar para otras personas puede agarrar otros contratos y le digo si me dejó la tarjeta y un día fui a ver lo que estaban haciendo ellos te acordás de eva que llamaba siempre y vino y les empecé a trabajar y este señor este había veces que yo le decía escúcheme necesito un poco de dinero le parece que que pueda darme un adelanto ahora este tengo que hacer unos pagos así me decía él me decía un momento daniel me decía sos un tipo trabajador te estás ganando el dinero sos súper honesto y este no tenés por qué andar dándome explicaciones para qué quieres la plata la plata es tuya cuánto necesitas y me puedes dar cuatro mil dólares si venimos a la oficina me decía y me sacaba me sacaba afuera y tenía él una una cura convertible y me decía se sentaba él en el volante y me decía sentate entra a la oficina y le decía no pero claro mira cómo estoy vestido estoy muriendo sentarte en el auto entra y me hacía sentar en un auto que era un un auto de lujo mugriendo como yo estaba y me agarraba la chequera y me decía toma te parece bien por ahora y yo miraba y si le había pedido cuatro me daba seis ok o sea que eran todas gentes este así con las que yo trabajaba gente gente buena ningún ninguno trató de pasarse de listo de no pagarme o hacíamos negocios con un apretón de mano porque este trabajo va a salir tanto te parece bien está en tu presupuesto sí que shake y ahí se terminaba la historia y no se hablaba más del tema ellos pagaban y yo les entregaba lo que tenía que entregar y bueno de ese lado empezó como se hizo la compañía exitosa digamos no así que bueno esto más o menos para que se den una idea de a lo que me había dedicado todos esos años cierto mi esposa seguía trabajando después después ella salió de esa compañía porque la ponía muy nerviosa todo el día en el teléfono y empezó a trabajar en la iglesia en contabilidad en la parte de contabilidad en una iglesia cristiana y ahí estuvo hasta el hasta que dejó de trabajar estuvo 18 años trabajando ahí no 16 17 así que bueno y la familia se fue este fueron creciendo las chicas estudiaron todas así que sí eso es más o menos lo que hasta donde llegamos hoy y queremos que este vídeo salga mañana ya no sábado porque si no después me tocan a la puerta y me dicen dónde estaba no salió lo esperamos todo el día bien otra cosa gente no se olviden de suscribirse al canal activen la campanita para que les avise cuando van saliendo los vídeos denle like y a ver si le cuentan a los amigos a los vecinos a los familiares a lo que sé yo que la cosa se vaya haciendo cada vez más grande y teníamos muchísimos planes que los cuales no podemos continuar ni podemos hablar porque ahora con el tema este del coronavirus el mundo está patas para arriba ya no sabemos qué va a pasar mañana yo había dicho si llegamos a los tres millones de suscriptores me presento como presidente a la argentina vieron y bromeando aparte este vamos a continuar en el próximo capítulo que se pone otra vez muy interesante que muy interesante y eso ha sido por el día de hoy eso es ahora lo tengo a todo aquí que me está apurando porque es su hora para dar el paseo de la tarde a ver pregúntale si está listo una pregunta es hora es hora es hora de salir bueno nos vamos despidiendo entonces esperamos que hayan disfrutado este vídeo y nos vemos pronto si la semana que viene y no se aflijan que no se corta la serie de argentina va a haber una pequeña interrupción y van a ver qué lindo viaje que hicimos a la isla de vancouver a la costa del oeste canadiense está la provincia de la columbia británica y después en el mar hay un estrecho y como llama el estrecho de san juan ay no sé cómo se llama san juan de futa uno de esos y después está la isla que es una enorme y la que se llama la isla de vancouver y ahí estuvimos dos semanas dos semanas recorriendo toda la isla en auto samuel viene de esa isla y creció ahí así que se van a ver qué lugar espectacular es la costa oeste de canadá hicimos varios vídeos que les van a encantar y después que termine eso como ya les dijimos va a continuar la otra parte de la serie de la argentina y y bueno aquí los dejamos ok chau chau a todos